Hola amigos, bienvenidos a Hotel de Corazones Destrozados, Sala de Espera. Soy Marcelo Di Marco, este es el libro que ustedes más conocen de mí. Y bueno, para mí es un honor haber sido invitado por un genio como Carlos Regazzoni para participar en su programa. Para que esto haya cambiado, es simplemente para dar algunos tips de escritura. Ahora, decía Stephen King, un maestro de la narrativa, que en un hecho narrativo intervienen tres elementos fundamentales. La narración, que es lo que nos va llevando de A a B y de B a Z, hasta llegar al desenlace de la obra. La descripción, que crea un universo, un mundo sensorial para el lector. Y el diálogo, que es lo que hace correr justamente la vida de los personajes. Bueno, nada de eso está en los textos de los primerizos. ¿Qué hay en los textos de los primerizos? Miren, algo parecido a esto. Ustedes recuerdan ese cuento fascinante de Hansel y Gretel. Una ópera maravillosa que también se ha compuesto. El cuento de Hansel y Gretel, Stephen King tiene una versión trucha de ese cuentazo. Y bueno, muestra en esa versión trucha, cómo sería la obra escrita, ese cuento, escrito por una persona que recién empieza. Y diría más o menos lo siguiente. Hansel y Gretel eran dos niños muy buenos, con un padre agradable y una madre estupenda. La estupenda madre murió y el padre se casó con una arpía. La arpía quería sacarse encima de los niños para poder gastar más dinero en sí misma. De manera que engatusó a su pusilán y mi blando marido para que se los llevara al bosque y los matara. El padre, en lugar de proporcionarles una muerte rápida y misericordiosa con la hoja de su cuchillo, decidió soltarlos en el bosque y que se murieran de hambre. Los chicos cerraron por ahí hasta encontrar una casa construida de caramelo. Era propiedad de una bruja que practicaba el canibalismo. La bruja los encerró y les dijo, ustedes en cuanto estén fuertes y gordos, yo me los voy a comer. Pero los niños engañaron a hechicera. De manera que la empujaron dentro de la estufa y se ve que después encontró un mapa porque pudieron llegar tranquilamente de vuelta a su hogar. Cuando llegaron, el padre ya se había desembarazado de la arpía y los tres vivieron felices para siempre. ¿Eso es el cuento Hansel y Gretel? El que dijo no tiene razón, pues eso no es el cuento Hansel y Gretel. Esto es, ni más ni menos, un resumen argumental del cuentazo de Hansel y Gretel. ¿Qué le falta a esa narración? Le faltan dos cosas. Le faltan riqueza y le faltan dimensión. Y a lo largo de estos programas que vamos a ir haciendo acá en este hotel de Corazones Destrozados, para que su corazón vuelva a recomponerse escribiendo buena literatura, vamos a ver cuáles son los bulones que se van, digamos, atornillando para que la obra tenga riqueza y tenga dimensión. En el próximo programa vamos a ver cómo se logra parte de esa magia. Gracias amigos y hasta pronto.